Guatemala, Coatlemayan, lugar de muchos árboles, un país megadiverso con una abundancia en especies de flora y de fauna. Forma parte del hotspot de biodiversidad de Mesoamérica que abarca todos los ecosistemas desde el centro de México hasta el canal de Panamá y es uno de los más grandes y ricos del mundo. Los ecosistemas y la biodiversidad la tenemos a disposición, lo que tenemos que hacer es hacer un mejor uso de ella y aprovechar lo que la naturaleza nos da sin detrimento de que ésta pueda dañarse y que ya no pueda servir para otras generaciones. Lamentablemente a pesar de la megadiversidad en el país los ecosistemas no se han valorado de una forma adecuada, se han degradado de una forma devastadora. Acá lo que tenemos es una megadiversidad biológica pero también un alto porcentaje de pobreza y pobreza extrema. Entonces la adaptación al cambio climático debe estar acompañada de desarrollo económico y humano para poder enfrentarlo de manera más pronta y efectiva. La adaptación basada en ecosistemas es una estrategia prometedora. Ofrece soluciones basadas en la naturaleza, aumentando la resiliencia de las comunidades y del entorno natural. Invirtiendo en la adaptación basada en ecosistemas, Guatemala puede cosechar múltiples beneficios y cumplir con sus metas nacionales e internacionales. Es una de las 10 prioridades nacionales de desarrollo que fueron identificadas tras la integración del Plan Nacional de Desarrollo Catum y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lograr la ubicación del concepto y de la práctica en los planes estratégicos de desarrollo nacional, en los planes operativos de las instituciones, para que esto realmente pueda implementarse a futuro. Para que estos planes se traduzcan en acción, la inclusión de las autoridades locales y comunidades en la planificación y gestión de los recursos naturales es clave. Que se hace un proceso de planificación debemos asegurarnos de que las comunidades y sus líderes estén involucrados en el proceso para que realmente ellos sientan que son de ellos las propuestas y no son impuestas. Entonces es fundamental involucrar a las comunidades y a sus líderes en cualquier proceso de planificación para que sea exitoso. Para escalar la adaptación basada en ecosistemas, se tiene que partir de lo local y de la base. El empoderamiento que se le da a las organizaciones de base, la formación que se le da a los promotores, que son los que quedan en sus organizaciones cuando el proyecto finaliza. Y son ellos los que le dan seguimiento a todas las actividades que dejamos en campo. La biota no conoce de fronteras. O sea, los esfuerzos que se hagan a nivel local no son suficientes. Los ecosistemas no conocen límites. Los que tenemos límites somos nosotros, seres humanos. Para aumentar la escala de la adaptación basada en ecosistemas en Guatemala, se inició un proceso multiactor. En noviembre de 2019 se celebró el primer foro nacional de adaptación basada en ecosistemas. Un éxito del primer foro nacional de adaptación basada en ecosistemas fue que los participantes firmaron una declaración donde se reconoce la importancia de aplicar la adaptación basada en los ecosistemas a mayor escala en Guatemala. Para ello, se destaca la necesidad de continuar la colaboración entre actores. Pues el foro me encantó. Me gustó la energía que vi en todos los participantes. El gran interés que hay en el tema de adaptación basada en ecosistemas, porque es relevante. Desde las poblaciones indígenas locales hasta las entidades públicas, desde financiadores hasta empresas. Entonces, uno de los reconocimientos claros es de que nadie puede solo. Es muy importante estos foros de discusión porque permiten tener los diferentes puntos de vista que permitan fortalecer las políticas públicas y los proyectos que se requieren para poder concretar medidas de mitigación con respecto al cambio climático. Este foro es un primer avance en la coordinación interinstitucional para escalar el tema de adaptación basada en ecosistemas, ya que muchas instituciones trabajamos el tema, pero nunca nos hemos juntado a compartir experiencias. Pues ha sido impresionante ver la cantidad de instituciones que nos hemos juntado aquí durante el foro para explorar un objetivo que tenemos en común, que es ver cómo se puede ampliar el tema de la adaptación basada en ecosistemas en Guatemala. Siempre aprendiendo de las iniciativas locales y creo que ahora lo importante es dar seguimiento a esas alianzas que se han creado y coordinar acciones desde las diferentes organizaciones, pero también del grupo técnico de adaptación basada en ecosistemas. Regularmente acá en Guatemala nosotros trabajamos de una manera aislada y bien lo dicen que las alianzas estratégicas generan mejores resultados. Si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, camina en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!